a nuestro gran amigo y doctor Vladimir Alianza, que en algún momento se conectará al doctor Juan Enrique Juan Miguel, perdón, Juan Miguel Díaz Ferrer quien está tratando de arreglar el problema de la cámara, de su cámara y va a estar con nosotros pronto el tema cada día se viste un mayor significado porque se extiende al mundo a causa fundamentalmente de las medidas agresivas de Estados Unidos contra Rusia cuando lo que Rusia estaba ejerciendo la defensa de su población que habita como conocemos en el área del Donbass la gran área de Donbass y territorios también cercanos fundamentalmente porque sabemos que en toda Ucrania hay población de habla rusa de origen ruso es un conflicto que ha llegado a un nivel pero alto pero que comenzó hace 100 años hace 100 años desde que la revolución de octubre dejó llevar al poder de esa región a la clase obrera a la clase trabajadora a la clase se recorgó se recorgó se recorgó hubo un corte de la conexión puede ser de internet entonces voy a vamos a dejar entonces la palabra en la palabra al profesor tortolero ya tenemos también en nuestro en nuestra sala aluardo rivero al especialista odoardo rivero que tiene bastantes cosas escritas interés muy interesantes entonces profesor tortolero vamos a dar diez minutos diez minutos habla el siguiente y vamos a darle la vuelta siempre los invitados priorizados invitados entonces adelante profesor bueno muchísimas gracias doctor en esto de verdad es un gran honor participar nuevamente en algún evento que usted organice sobre todo porque hay que potenciar las buenas ideas y sobre todo el análisis del estudio científico de las cosas desde la universidad para seguir dándole pertinencia social efectiva política y académica a la universidad bolivariana símbolo de la libertad académica y símbolo del debate permanente saludar a todos mis amigos pues no los voy a tomar uno por uno porque se me va a ir la mitad de los diez minutos en saludarlo porque sé que son bastante pero con especial afecto mucho compromiso y solidaridad revolucionaria mi corazón puesto y mi alma puesta en esta lucha que es terrible cuando hablamos de de la guerra contra rusia a través de la otan o como la titulamos en una oportunidad la guerra de occidente contra la multipolaridad estamos expresando pues el reclamo que hacemos los pueblos que nos que creemos en la libertad y en la autodeterminación a fin de darle con terminar de conformar o que la era termine de parir un nuevo orden internacional de respeto y de hermandad para todos los pueblos piense que no estoy involucrando los aspectos políticos ni culturales ni las similitudes ni nada de eso estamos por el contrario luchando por aquella vieja proclama que pidere en el siglo 20 dijo el mundo es diverso y plural y revolución en sentido del momento histórico por lo tanto para hacer revolución lo primero que hay que hacer siguiendo los clásicos del marxismo es reconocernos tal y como somos para buscar esos senderos esos caminos para la mayor suma de felicidad posible esto en palabras recogidas por chávez luego de allí que el siglo 21 nos le amanezca temprano al imperio y frente a su acostumbrada su acostumbrada cita con el fascismo porque recorremos que el capitalismo es la madre y el padre del fascismo es una etapa criminal donde el capitalismo pierde toda moral toda ética y contradice a sus propios principios y va contra todo aquel que le combata o todo aquel que simplemente le contradiga su mandato de allí esa categorización de imperialismo que bien la dijo lenin a principio del siglo 20 aunque lenin situaba la etapa superior como etapa superior del capitalismo creo que nos faltaba ese pedacito decir la etapa criminal ante llegar a ser imperio completamente es el fascismo y es lo que está ejerciendo en este momento un fascismo su género un fascismo que se va a expresar a través de un aparato mediático bestial más poderoso de cualquier bomba atómica más poderoso de cualquier arma de destrucción masiva porque va dirigido a destruir conciencia a no permitir la elaboración de conciencia y dentro de esa corriente del fascismo que no es nueva que lo vimos en europa con el sufrimiento de hitler hijo del capitalismo cuidado que lo que lo vimos a principios del siglo 20 y que vimos como dos guerras mundiales casi devastan a la humanidad entera y fue justamente el socialismo soviético quien pudo darle el combate y derrotarlo aunque olivo siga diciendo lo contrario ahora en el siglo 21 el reto ya no es por defender territorios per se o sea si tierra sino por defender espacios de pensamiento y de libertad para los pueblos pero mientras esto sucede lo simpático de esto si es que tiene alguna cosa que uno pueda causarle si es cierto asombro es como en un momento los analistas de cnn y de las cadenas de televisión y las cadenas mediáticas que todos conocemos sesgada por occidente mandatadas maniatadas y bociales o saliadas por el occidente que pretende dominar al mundo y que se erige como una fuerza indómita que no tiene rivales en el planeta termina reconociendo que las acciones en este caso específico contra rusia han traído han creado todas las condiciones para que hayan revueltas sociales reclamos reclamos de los trabajadores en europa los eeuu y en el reino unido es una cosa que llama mucho la atención sabemos nosotros muy bien y lo conocemos de antemano que poco importa a los mandantes del imperio que son las corporaciones petroleras mineras de guerra los mercenariado que con el cual acostumbra sobreviantar los equilibrios democráticos en el planeta entero poco le importa que los trabajadores norteamericanos hoy vean cómo se les espuma de las manos la promesa de buen vivir de bien vivir de bienestar o como los europeos han visto que su calidad de vida y su y en su manera de hacer la vida se les hizo agua de por menos desde el 18 a esta fecha de una vez quebrado el lima lima brother pues la explosión de la burbuja inmobiliaria en el 2008 perdón terminan viendo los trabajadores como esto atenta contra sí y ha permitido de buena manera repensar el papel de la izquierda o de la izquierda o de quienes simplemente propulsamos la idea de un mundo de vida mejor para todo el planeta y ha puesto en duda al orden internacional heredado y esto nos complace mucho a las y los revolucionarios porque Ernesto que es un cubano y él sabe mucho mejor que nosotros vivió en primera persona estos acontecimientos a él a las proclamas del comandante fidel de la revolución cubana que desde américa latina lanzó toda la ensayística y todos los procesos reflexivos que pudimos imaginarnos lamentablemente en venezuela en el siglo 20 fueron acalladas las voces otras fueron compradas y pero mira surgió un chave desde un cuartel y nos revivió el alma y nos reanimó el espíritu pero recogiendo a todos por igual recordemos que entonces la lucha no es sólo contra el capitalismo contra el imperialismo contra el fascismo sino contra el dogmatismo la injerencia y por la autodeterminación mira donde estamos colocados ahora ahora no tenemos recetarios ni recetas ni manuales que nos permitan que nos pongan al frente un par de anteojos muy grandes para ideológicamente pensar un futuro que no es no será posible si no hacemos si no cambiamos el tiempo histórico y el tiempo histórico es no pensar para mañana lo que tenemos que hacer hoy así que estamos en tiempo de construcción continua y de allí que los de la dialéctica nos permita más o menos mirar frente a la batalla los caminos que nos está abriendo y no es fácil de allí que hoy por hoy en la academia en la política en la real política los debates sean muy fuertes porque hay quienes acusan a unos y otros y quienes acusan por ejemplo a china de ser un país esencialmente capitalista pero se olvidan que está gobernado por un partido que es el partido comunista chino que tiene muy claro sus objetivos no invasivos no imperialista pero si es satisfacción de la necesidad es para mil cuatrocientos millones de seres humanos que viven profesor tortolero parece que tuvo una interrupción de conexión vamos a esperar vamos a esperar a ver cuál es la situación bueno bueno se desconectó cayó la parece que bueno vamos entonces a escuchar vamos a escuchar se conectó otra vez si se conectó los elementos nuevos que están en plena contradicción y a los cuales nosotros y nosotros estamos llamados a observar con un gran microscopio para conseguir ahí los vasos comunicante y aplicar toda la metodología que hemos aprendido a lo largo de la vida haciendo praxis de una visión esencialmente revolucionaria siguiendo siguiendo como línea los acontecimientos en pleno desarrollo esto nos obliga tanto desde la sociología la antropología la historia y todas las ciencias sociales a un esfuerzo superlativo porque es que las acciones y los acontecimientos las coyunturas no nos dan chance a sentarnos en un sillón y a mirar el futuro de si bueno mañana será mejor o esto va va a prosperar por cual o por cual vía a veces las nuestras hipótesis nuestras tesis terminan siendo derrotadas antes de denunciarla porque los cambios son vertiginosos pero los cambios son para bien chávez nos planteó en venezuela y en américa latina y en el mundo la multipolaridad como el secreto para la coexistencia de todas las civilizaciones eeuu venía con las tesis de una sola civilización el fin de la historia era la imposición de la civilización del mercado la la única civilización la única posibilidad histórica hoy por hoy nos enfrentamos entonces toda la humanidad y vemos con mucha preocupación en lo que pasa en en rusia pero hasta el más humilde de los compatriotas de los camaradas y de los que no siendo ni camaradas ni compatriotas a lo mejor situados al lado de los al lado de los designios del imperio los admiradores de cnn los los querubines de world business y de washington y de perdón de de hollywood terminan sorprendiéndose por esto que está pasando que está tentando contra toda la humanidad no se ven resumen para no extenderme mucho la guerra esta guerra recicla las miserias del mismo modelo capitalista que hace crisis cíclica eso lo sabemos la verdad de perogullo pero esta crisis que ha hecho y sobre la cual quiere volver a reconfigurar su aparato económico bélico doctrinario hasta religioso ha visto que las cosas no se le han puesto muy fácil no hay que desconocer que las corporaciones han se han duplicado esto lo dice la revista forbe hacen duplicado sus ganancias tanto las corporaciones mediáticas como la de tecnología y una corporación que poco se nombra pero es una gran verdad que la de la el mercenariado que es la forma como lo hace eso que llaman efemísticamente en los medios los contratistas de seguridad que van avanzando ya no con la bandera del día desde los estados unidos y el día y yo los boinas verdes el pecho sino con ciudadanos o con gente de todas partes del mundo entrenadas para matar para asesinar se les que un payaso un copa ya su perdón de los payasos un comiquete de muy baja monta es presidente del país más grande de la ex unión soviética que es ucrania imagínense yo hago la comparación permanentemente con el momento que vivimos en venezuela donde también un comiquete y alguna ultraderechista parece ser como que están punteando la posibilidad de ser candidatos uno de una posición que no tiene ninguna diferencia con los que acompañan a celeste en en ucrania entonces esto va como reeditando una fórmula perversa ahoga a un país en lo económico provoca la situación social y y con ellos revierte las condiciones económicas pero se pelaron como decimos en venezuela en rusia porque cuando quisieron ahogar a rusia se destrozaron el noro street one y el noro street two y impidieron que rusia siguiera abasteciendo a europa de combustible barato de energía barata y de alimentos a precio justo pues obligaron a la rusia de putin que es un país liberal burgués que no tiene ninguna égida doctrinaria por encima que no es la unión soviética a mirar hacia dos mercados muy grandes uno es india como me corrigió una vez el doctor wong con mucha precisión que hoy supera en población a china y el otro es china sin descontar la presencia y el trabajo que hace turquille lamentablemente ahora con con este terremoto terrible que acabó con con parte de ese gran país turquille que estaba haciendo papel de bisagra entre occidente y oriente y esto nos entonces le supone a a putin como un enemigo a vencer cosa que se le va a ser muy difícil porque esta guerra que hasta ahora solitaria de rusia en defensa de la humanidad solitaria en el novélico solitaria en la confrontación real en el campo de batalla esto llamado ha puesto los ojos de la humanidad a mirar con mucha precisión fíjense que arabia saudita unos árabes unos 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 sauditas unos árabes de que usan batola y son asuntamente de confesión musulmana pero hablan muy buen inglés y han sido la banca preferida de norteamérica para soportar para para mantener la el dólar como preponderante en la economía mundial también han flaqueado un poco en esto de las relaciones la posición que tiene corea del sur la posición que ha asumido japón lo dejo como abre boca porque los que me van a seguir la palabra seguro que traen de esto también japón se ha presentado ya no como muy agresivo con china una china que tiene relaciones con toda el asia oriental y una rusia que está metida en el alma en el alma en el corazón de la de más de las tres cuartas partes del planeta de allí que los bris superen al g7 y en el grupo de los 20 no haya no haya acuerdo en cuanto a las medidas que han ido tomando occidente o sea que en el terreno político se le han dado un duro golpe a los al imperio occidental estados unidos parte de la unión europea todos los países están alineados y el reino unido sus pretensiones de hegemonizar y desde nuestra américa latina donde están todos los tesoros prehistóricamente todos los tesoros porque los que tenemos grandes riquezas bajo el suelo como en venezuela y los que tienen grandes riquezas intelectuales científica y tecnológica como nuestra amada y querida isla de cuba a la que queremos y a la que ponderamos siempre que por cierto en el kobe 19 superó a los laboratorios más grandes del planeta y si lo cuando ustedes están haciendo un candidato vacunal contra el kobe para hacerse más rico nosotros presentamos cinco candidatos vacunales que lo hagan en los estados unidos no tiene gracia que lo hagan en el reino unido bueno es normal que lo hagan en la europa rica millonaria y con su defensa eso es absolutamente normal pero que lo hagan en cuba una cuba asediada bloqueada intervenida y que ha hecho un desarrollo científico técnico en materia de salud que es que se iguala y hasta supera en muchos casos a lo que han hecho en doscientos de años los ventados países desarrollados otra cosa le pasó en asia occidental con la presencia de irán un país confesional musulmán chi pero que tiene un avance científico técnico en materia atómica al cual si le teme y muchísimo occidente el mismo temor que le tienen a corea del norte que a pesar de estas odias asediada bloqueada y encarnecida en nombre de la libertad y la democracia no sé cuál democracia se practica en ninguno de los países europeos países que tienen hasta reinos todavía desde que vienen de la edad media o en los estados unidos norteamérica donde hay sesenta millones de adictos 45 millones de pobres y con decimos pobre y eso lo saben muy bien todos ustedes pobres en inglés sport y no tiene categorización son los que viven en la calle y que el gobierno apenas le dispensa un pedazo de plástico o de nylon como dicen los cubanos para taparse un poco el frío en esta época terrible que están viviendo por el clima entonces américa latino caribeña se eyecta desde la visión de del comandante fidel desde la visión del comandante chávez desde la vamos a decir resiedumbre de del compañero andrés manuel lópez obrador se eyecta con una propuesta en el celá que anda rodando anda paseando a la américa latina y que el presidente nicolás maduro le puso la guinda al al pastel cuando dijo hay que crear una secretaría general de la del celá para que ésta siga potenciando los avances porque la integración latinoamericana no se está viendo sólo como una integración económica sino en el marco de la solidaridad la complementaridad para ir a competir en un mercado que es plural que está compuesto de grandes bloques de poder y donde tenemos los latinos americanos caribeños mucho que ofrecer muchísimo que aportar entonces eso es lo que lo que ha develado esta guerra de occidente contra rusia ha puesto como que las cosas en orden para mirarlas con más claridad aunque toda guerra es condenable aunque toda una muerte es demasiado no podemos desconocer que está esta guerra infeliz de occidente contra la multipolaridad lo que está haciendo es empujar el carro de la historia acelerar el proceso de cambio que va a ser inevitable y esto no es un deseo es una realidad a lo mejor los próximos 100 años la pasaremos definiéndola eso no lo sabe nadie porque la bola de cristal no nos da más allá pero lo que sí está claro es que los pueblos están aprendiendo a resistir y de resistir haciendo y eso sí es una mala noticia para occidente aspiramos que termine la guerra algún día ya descalificaron a china como interlocutor de paz mañana descalificarán el papa después de calificar descalificarán a todos porque los intereses de los perros de la guerra parece que se están imponiendo mejor dicho se están imponiendo en los organismos multilaterales y sabemos qué significa la onu frente a la guerra que significa todos estos organismos multilaterales vamos a decir estos viejos organismos mandatados posaliados y pagados por los estados unidos de norteamérica en primera persona pero también sostenidos por los poderes fácticos por las corporaciones que no tienen ningún interés en que haya paz porque viven de los estados tensionales y de las guerras permanentes el capitalismo avanza a su etapa criminal más que una guerra contra rusia es una guerra contra la multipolaridad y atacan al unísono a rusia que defiende hoy la región del combate pero al unísono están atacando a irán a china venezuela cuba nicaragua y a todo aquel que tenga el valor y la valentía de pararse frente al imperio y decirle por aquí no pasarán eso lo dejo como abrevoque para el debate muchas gracias muchas gracias a él yo quiero quiero insistir por primera vez en cómo vamos a ir llevando estos foros virtuales para que haya una concentración en unas tesis que se traigan a estos foros virtuales por eso es que hablamos entre los invitados hablamos de hacer diez minutos cada invitado y se dan cuantas vueltas querramos siempre con los invitados que hemos llamado para cada cada uno de estos foros porque nosotros tenemos un equipo que está participando en muchos foros muchos eventos entonces le vamos a dar prioridad a los invitados ya tenemos en conexión desde que empezó el foro a eduardo rivero ha entrado a nuestro a nuestra sala ya el profesor vladimir alianza que se va a quedar para el final ya entró juan miguel díaz ferrer y le vamos a dar en estos momentos la palabra para tratar hacer un esfuerzo es algo que tenemos que fijar para poder hacer los los foros que permita el debate porque daniel doctor tolero con su magia de la palabra y de los principios y de la del estudio ontológico no de la realidad que se vive tiene para hablar muchas horas pero de tanta tesis que ha expuesto yo tengo notada como 10 tesis que ha expuesto me gustaría que se en algún en los otros foros se pueda ir debatiendo y dando argumentos que no conoce la otra parte argumentos que avalen o que rechacen las tesis o que haya que ampliarla o que haya que considerar algunos cambios que se van dando en la realidad que está en constante transformación ese es una de los principios yo dijera epistémico que tiene el materialismo histórico y dialéctico no de comprender la realidad con una totalidad orgánica concreta que está en constante movimiento en constante desarrollo en espiral como decía más como dicen como decía lenin después más fidel chávez todos comprendieron perfectamente como la realidad está en constante transformación y en contacte desarrollo entonces concentrémonos porque los invitados van a tener la prioridad entonces rivero después 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 tenemos que quedarnos tenemos que quedarnos hasta la la noche nos quedamos los que deseen esto va a quedar grabado y lo van a poder ver en todas partes del mundo entonces la palabra su síntesis curricular para para darle lectura adelante me escuchan ya abrí el micrófono tengo retorno tengo retorno buenas noches si tienes cámara si ahí tengo mi cámara y creo que está tengo retorno ya no me escucha perfectamente bueno ante todo lo primeramente un honor poder compartir con este staff de intelectuales grandiosos y majestuosos de la república bolivariana y de y del mundo porque todos son puras eminencia pura eminencia mundial para mí es un honor un orgullo y un placer estar con todos ustedes este saludo especial al profesor vladimir adrianza profesor el buen profesor al profesor tortolero que lo aprecio mucho lo admiro mucho por su gran dialéctica en el debate y su es sus grandes exposiciones y bueno ya todo en general y al pueblo venezolano por supuesto pueblo mundial los pueblos que luchan por la justicia social comienzo entonces de una vez exponiéndonos cortamente estuviendo que este van por el minuto 48 10 minutos tengo no en este en esta temática de la defensa de rusia y el conflicto otan bueno son muchas variables pero debemos tratar de ver así como cuando hacemos una una tesis o un proyecto cuando lo hacemos y lo defendemos la debemos tratar de verlo como una visión general a lo particular para que tengamos una idea más este este precisa de lo que de lo que estamos viviendo porque ya que son varios varias varias dimensiones del tema es sumamente complejo ver lo que está sucediendo y comprenderlo entonces asistimos en este momento a una etapa de confrontación geopolítica que se expresa de diversas maneras a través también de una guerra híbrida contra diversos pueblos muy bien como muy bien los puso también el profesor tortolero contra la multipolaridad ciertamente contra la multipolaridad y son varias varios varios hechos varios sucesos que tendríamos que ver uno de los hechos en particular yo recomendaría que viéramos lo que está en juego en el territorio en la zona de ucrania el territorio toda la zona de bombas es muy estratégica por varios factores primeramente es una zona que transita hacia una parte de europa hacia una parte del mar del mar caspio del mar mediterráneo y por el cual en el cual también hay disponibilidad de grandes recursos naturales está esta zona en disputa otro elemento que tiene mucho que es un factor que tiene mucho peso es el elemento de los recursos naturales las grandes reservas minerales que de que dispone el estado y la refederación de rusia está esta reserva a nivel de minerales petróleo gas etcétera siempre han sido codiciadas por occidente incluso hemos visto cómo se han desarrollado desarrollado las guerras mundiales y siempre la federación rusa ha sido uno de los objetivos para tratar de quitarle estas grandes reservas sobre todo las que están en el en el cáucaso en el en la zona del cáucaso que son este grandes reservas que todavía no han sido explotadas y están bajo soberanía y control del estado ruso entonces la zona de ucrania la región del donbass que tiene muchas riquezas también minerales es una zona de influencia de la de la de la sangre rusa pues desde la de la como lo diríamos del gentilicio ruso del gentilicio ruso históricamente incluso desde los imperios rusos de los ares que controlaban ya esta zona de ucrania porque incluso aquí nació la el gentilicio ruso el gentilicio ruso nació nació en kiev en la antigüedad este con las denominadas tribus del rus que posteriormente le dieron el nombre a lo que rusia y así se va transitando a través de la historia donde bueno se pasa por por muchos conflictos incluyendo la segunda guerra mundial fíjense lo estratégico de esta zona que la conferencia de alta de esta conferencia que es muy famosa que fue la tercera conferencia donde se reúnen las famosas fotos este franklin de ruso el winston churchill y jossi stalin para dirigir las últimas estrategias contra el fascismo y el nazismo y la alemania nazi este se da en este territorio de la de alta que es parte de la de ucrania antiguo territorio de la unión soviética eso eso entonces esos elementos nos van viéndolo de manera particular nos hacen ver también los la generalidad del de del tema vamos a una confrontación geopolítica por la consolidación de la multipolaridad que donde venezuela cuba y la el alba la una sur tiene una gran incidencia debido a que el comandante chávez con la revolución bolivariana el pueblo venezolano el pueblo cubano rescatando la opec haciendo alianzas estratégicas con petrocaribe el caribe el sur una sur y los posteriores polos de desarrollo como lo fueron con en el medio oriente con irán con siria más hacia el oriente con con ucrania perdón con ucrania no con bielorrusia con la propia rusia hacia 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 la zona asiática más aún todavía con china todos estos pueblos que se fueron conformando dieron pie al nacimiento de la multipolaridad que yo la yo la yo la consigo o yo la yo la visualizo más que todo a partir del año 2011 cuando por primera vez en la historia de las naciones unidas se veta una resolución de invasión contra irán y contra siria por primera vez para mí ahí se da el nacimiento de la multipolaridad no como muchos otros dicen que la multipolaridad comenzó a nacer ahorita con fines interesados de fama y otras cosas que no deberían ser porque la historia debemos analizarla con los distintos métodos científicos ya sea marxista ya sea bolivariano ya sea materialista o idealista pero con alta precisión para tener un diagnóstico preciso y poder hacer una comprensión y unas recomendaciones precisas para una estrategia y una planificación precisa también entonces bueno son elementos otros elementos que traje allí en el escrito bueno las riquezas del don bach que son muy muchas ucrania de hecho ucrania era el segundo mayor productor de petróleo de toda la unión soviética en su historia imagínense de lo que estamos hablando no estamos hablando de cualquier territorio estamos hablando de un territorio donde se creó se crearon los principales gasoductos y oleoductos como con nombres sociales porque a pesar de que rusia no se decrete o no se no se declare social o socialista tiene mucha tendencia hacia el socialismo históricamente siempre ha ayudado a los pueblos siempre ha buscado es estrechar las manos siempre ha tenido fines bondadosos hacia otros pueblos con algunas excepciones pero lo ha tenido entonces este factor ideológico que pudiéramos llamar ideológico también está en juego aquí y van conformando se va sumando a la conformación general de todas estas variables de manera particular a lo general obvio también pudiéramos verlo de manera viceversa pero interesante esta conformación de estos productos y gasoductos porque tienen nombres sociales nombres solidaridad amistad y solidaridad imagínense ustedes no creo que eso sea muy de mucho gusto para las élites occidentales y los que pretenden dominar el mundo en un supuesto orden mundial que más bien es un desorden porque todo está en guerra todo está en caos y vienen las revoluciones nuestras a tratar de conformar un nuevo orden que es multipolar contrario a ese nuevo orden mundial que ya no es nuevo ni es orden es un viejo orden un viejo desorden mundial que estamos tratando hoy sí de hacer un orden social mundial diferente contrapuesto pero desde la multipolaridad entonces tenemos todos estos factores inmersos tenemos el factor que propiamente lo dice el título de la conferencia o del conversatorio como es la confrontación con la otan y de dónde viene la otan este factor no lo podemos perder de vista porque también podemos ver desde el punto de vista autocrítico como este la propia unión soviética en su momento tuvo para contrarrestar el poder la conformación de ésta de ésta viene de la carta del atlántico de los tiempos de franklin de ruswell y de wyston chorsey que se reunieron en un buque en secreto en 1941 y lanzaron esta esta propuesta de carta del atlántico que posteriormente se convirtió en la organización se convirtió en las naciones unidas primero eso muy poco se dice las naciones unidas tienen una alta influencia occidental generada de la carta del atlántico de la propuesta que es casi lo mismo la propuesta de la carta del atlántico es casi la propuesta de las naciones unidas y posteriormente la organización del tratado del atlántico que es la otan prácticamente es un brazo militar de las naciones unidas con gran influencia occidental y de las élites poderosas de eeuu y europa pues más que todo que bueno este posteriormente se 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 le fueron a la que se le fueron uniendo las repúblicas ex soviéticas y es donde estaban sucediendo aconteciendo todo hoy toda esta dinámica geopolítica de reestructuración de las relaciones internacionales entonces tenemos este detallito de la carta del atlántico naciones unidas y otan que no hay que perderlo de vista y bueno evidentemente rusia como cualquier como cualquier pueblo en en uso de su derecho legítimo a la defensa porque también hay otros factores específicos como este el ataque a los gasoductos norestrín para cortar las relaciones geoestratégicas y las relaciones comerciales de ese producto de esos productos energéticos en el caso con europa para que no se hicieran más dependientes que también es otro factor que está en juego y utilizó la operación para su derecho legítimo a la defensa defenderá a sus conciudadanos que tienen gran participación en el territorio ucraniano con se habla de un 70 por ciento de rusos en el territorio ucraniano sea un número superior a al monto ucraniano de personas pues que viven en ucrania hay incluso más personas rusas en ucrania que personas ucranianas y está finalmente a parte de otros factores más finalmente el tema del bioterrorismo de el tema de los laboratorios biológicos que ya era conocido que han sido montados progresivamente han venido siendo montados progresivamente una vez se disuelve la unión soviética en todas las repúblicas ex soviéticas principalmente en ucrania y rusia conociendo con su informe de inteligencia que posiblemente venía un ataque de virus hacia el territorio ruso bueno eso fue como un propulsor final para ejecutar la operación especial y como les dije anteriormente bueno utilizar hacer uso de sus de su legítimo derecho a la defensa como nación como estado nación independiente soberano sobre su zona de influencia su espacio geopolítico y sus recursos naturales y su población la defensa la soberanía de su población un hecho que trasciende trastoca todas las relaciones internacionales y por supuesto incide influye sobre la economía mundial sobre los factores internacionales los factores sociales geopolíticos en general entonces este más o menos la generalidad y la particularidad que puedo este sumar aquí en esta gran en este gran espacio en esta gran conversación se quedan algunos otros por fuera pero bueno para darle espacio a todos y que sigamos construyendo colectivamente es lo que puedo por ahora aportar mi profe y gracias por la oportunidad muchas gracias tenemos el aspecto geopolítico creo que eduardo comenzó con con mucha insistencia en el asunto el tema geopolítico que es todo lo que tiene que ver con población recursos y espacio y espacios tanto internos como externo los contextos los espacios creo que hay ahí un foco de atención de análisis geopolítico importante hasta ahora no ha habido ninguna proyección sobre las perspectivas del conflicto como se ve hacia qué tiende creo que tortolero hizo algunos adelantos con la cuestión de la repercusión en la crisis de los países europeos y en el propio eeuu a pesar de que las sanciones ellos son los que las imponen al resto pero hay una hay un boomerang dijéramos sobre eeuu que no se puede perder de vista sobre canadá también que son los que es el otro gran aliado en norteamérica no vamos a escuchar entonces ahora ajustándonos a los 10 minutos por favor ajustándonos a los 10 minutos al profesor al profesor estimado juan miguel díaz ferrer adelante juan miguel si taja bueno no sé si me escuchan sí sí perfectamente yo apagó de el micrófono y escuchamos a perfecto le pido disculpas porque he tenido problemas técnicos para lograr esta conexión y perdí la intervención del doctor tortolero que me hubiera encantado escuchar esto por supuesto aquí el gran enemigo es el tiempo no y nuestro director de debate incluso antes de presentarnos fue cuando más énfasis o en los 10 minutos parece que hay algún temor ahí esto lo que quiero decir que hay mucho aquí de que hablar y es difícil no contrañir unas ideas tampoco tiempo pero bien sí pero bien pero yo soy muy disciplinado y usted director de debate voy a seguirme por sus instrucciones y usted acaba de ir llevando el debate hacia la geopolítica de nuevo no así entendí no porque hizo énfasis en la geopolítica no el barrio rivero sí pero usted puede hacer el énfasis en otros aspectos son bueno porque es que yo soy disciplinado director de debate entonces como como veo que porque se puede hablar aquí de la economía de la economía de la política de la tecnología militar bueno entonces cuando a ver me perdona si soy un poco desordenado porque esta cuestión técnica y no y la primera esto bueno que ha pasado no el pasado 24 de febrero se había cumplido un año de la operación militar especial y por las redes hubo muchos análisis no balance el balance después de un año no y bueno como es costumbre está la geostrategia imperial la propaganda de colocar que siempre a rusia perdedora esto ucrania que está ganando esas cosas que la élite no se las cree pero lo suelta como propaganda no esto pero los ciclos cerrados ellos no se las creen pero entonces hacen análisis salen geopolíticos y diciendo bueno es que los objetivos que se proponía rusia no se cumplieron y bueno rusia ha perdido y bueno yo me quería referir un poco a eso es decir a esas matrices de estas cuestiones no y lo que quisiera colocar aquí es que geopolíticamente quien no logró sus objetivos principales fue eeuu de américa porque porque eeuu de américa creía confiadamente que con un bloqueo económico generalizado contra rusia ya que en realidad el superávit del presupuesto ruso tiene mucho que ver con su comercio con europa si puede balancear eso ellos lo estudiaron muy bien yo no voy a dar detalle aquí el arranco por hecho todos ellos ellos sabían más o menos creer lo que estaban asistiendo pero para sus sorpresas rusia se preparó rusia se preparó está la actitud que ha sumido china la actitud de la india etcétera y para sorpresa de eeuu de américa no ocurrió el desplome de la economía rusa hay afectaciones pero en ningún modo catastróficas ni que vayan a decidir el curso de la guerra entonces esto primero no lo lograron segundo objetivo geopolítico era incorporar casi el mundo entero al bloqueo contra rusia no se logró es decir en realidad quien se ha incorporado a este bloqueo son los mismos no el la alianza atlántica estados unidos sus aliados pero el gran sur no se ha incorporado en gran medida a la américa latina áfrica y en gran medida asia no se ha sumado a nada negativo contra rusia ni se ha sumado a esos bloqueos ni sanción entonces no ocurrió tampoco este objetivo el objetivo de aplastar a rusia presionando el mundo entero lo hiciera no lo lograr a no lograr estos dos primeros objetivos tampoco lograron el objetivo principal el objetivo principal geopolítico era que el impacto el desplome de la economía rusa llevara a las condiciones necesarias para desencadenar una revolución de color en rusia ellos han rodeado a rusia con revoluciones de colores sólo sabemos a la misma ucrania o revolución georgia en todo el espacio por soviético han envió los rusia lo intentaron en el 2020 bueno lo han intentado en otros países en américa latina en venezuela cuántos colores de revolución no han intentado contra venezuela y entonces ellos soñaban con una revolución de colores que derrocara al presidente putin y que llevar al poder de fuerzas opositoras y de hechos volvieran a las circunstancias de una especie de gobierno títere en rusia no tal como experimentaron cuando el gobierno de yeltsin que más bien traicionó los intereses de rusia a favor de eeuu recuerden todo lo que él hizo como fue abandonando cartas de negociación afectando interés el hora el uranio que le que le dio eeuu que fue más parte de la seguridad nacional bueno de rusia esa historia es conocida no me quiero referir a eso pero entonces una vez instalado un gobierno títere en moscú un gobierno de la oposición favorable eeuu entonces a lograr que ese gobierno títere se sumara a la batalla contra china si necesitaban a rusia contra china porque en realidad el competidor principal económico es china y es la piedra en el zapato de eeuu en tecnología en todo esto será sumar a rusia pero con esta variante porque en realidad ya en el gobierno de trump había otras voces por ejemplo henry kissinger no analista ideólogo del imperio hombre diplomático de la red ideólogo de las relaciones internacionales internacionales que decían que para digamos imponerse a china había que aliarse con rusia ese era el objetivo es decir porque eeuu sólo no iba a poner poder con sus aliados si necesitaba rusia también para esto pero la piedra en el zapato era putin putin no está dispuesto a prestarse para eso incluso el año antes pasado a finales hicieron un intento burdo burdo de sumar a presidente putin a la campaña contra china no sé si recordarán la visita a la señora nulan esta señora que es bien rusófoba parece que lo tiene en el adn no en sionista y fue una de las artífices de lo que pasó del golpe de estado en ucrania en el 2014 entonces a la señora nulan fueron con otro en una reunión un poco de puerta cerrada con los rusos pero la propuesta que llevaban era negociar con los rusos que le regalaban ucrania se la regalaban pero a cambio de que rueda se sumara a la lucha contra china por supuesto que rusia no iba a caer en esa trampa ni iba a aceptar aquello por muy apetitoso que fuera el plato de ucrania no entonces la dirección rusa para el presidente putin ha demostrado que es un estratega de primer orden hombre muy inteligente y sabía lo que había en entre manos entonces no son los eeuu de américa quien no ha logrado esos objetivos geopolíticos en realidad a un balance de un año lo que sí hay que decir que han sido exitosos en el plano económico es decir eeuu si ha logrado en los objetivos que querían para su economía es decir darle un golpe europa que lo veían como un competidor y extraer recursos de europa para paliar la crisis que hay en eeuu es decir eso lo están logrando le han impuesto el de comprarle el gas licuado todas esas cosas ahora hay industrias que de europa se quieren ir para eeuu de américa esto ha habido golpes a incluso hasta el euro y eso sí lo han logrado es decir el aspecto económico de canalizar recursos de europa hacia eeuu y darle ese golpe a sus supuestos aliados que no son aliados son vasallos no y que lamentablemente esas élites se prestan a esta traición contra los intereses de de su propio de sus propios países no en eso sí han sido incitosos ahora esto quien sale muy ganador hasta ahora que sale muy ganador china porque esta situación de europa coloca china en una situación muy favorable porque se leo el precio de costos de los productos europeos y se van haciendo menos competitivo ante los productos chinos y china está comprando combustible a rusia a menor precio es decir lo que antes recibía de beneficio europa ahora lo están teniendo china no ahora en relación con rusia por supuesto que hay afectaciones económicas pero no son catastróficas y si son dificultades superables superables si yo tuviera la posibilidad tiempo que no dispongo ahora esto de abordar el tema y tal vez pueda escribirlo o no yo tendría que plantear el tema de la revolución silenciosa de putin en rusia porque suena mucho la guerra pero poca gente le están prestando atención a la revolución que está haciendo putin internamente en rusia desde el punto de vista económico industrial tecnológico no cabe duda que va a salir a pesar de las dificultades una rusia fortalecida pero además al cabo de un año rusia controla la quinta parte de ucrania no no veo dónde está esa victoria de ucrania porque rusia que ya controla es decir eso territorio que son de cultura rusa bueno ya se habló algo de esa historia se puede seguir añadiendo elementos pero no me voy a detener ahí faltaría solo culminar hacia la zona de obesa y faltaría culminar ahí esto pero rusia ya domina todo eso domina la central nuclear más grande de europa esos puertos que ha conquistado claro también ha tenido que pagar un precio militar no ha habido bajas pérdidas de equipo podíamos no lo voy a hacer ahora pero hablar qué pasó porque se ha especulado mucho bueno qué pasó rusia intentó tomar ti es no lo logró no fueron eficientes todo eso tiene una explicación todo eso tiene una explicación esto porque si lograron cosas hay lo que pasa que el costo era un baño de sangre que no estaba dispuesto a hacerlo porque hay una traición de inteligencia en otro programa voy a hablar no de quien traicionó el plan no pero si lograron que por ejemplo el inmenso ejército que ya en el dos va tenía ucrania desplegado lo tuvieron que sacar de ahí corriendo hacia la zona de ir y eso permitió que las otro parte del ejército ruso pudiera empezar a recuperar esos territorios ahora qué pasó después eso es una otra historia muy interesante cuando una cierta contraofensiva de ucrania que eso iba a ser realmente transitorio como lo estamos viendo es decir ya ya la otan prácticamente reconoce que bakhmut o artemos como dicen los rusos ya prácticamente estaba conquistado por rusia hay una paliza contra ucrania y aumentan claro el diversionismo es decir sabotaje dentro de rusia para armar escándalos si la opinión pública decir mira ucrania está haciendo algo no están pero no cabe duda de que a pesar de las pérdidas que ha habido rusia mantiene sus objetivos ningún especialista occidente es capaz de decir de que ucrania los que se respetan va a poder sacar a los rusos de que de ese lugar y menos de crimea y menos de crimea porque te tienes que enfrentar el 90 por ciento de la población de crimea que no quiere estar ahí no quiere estar ahí eminentemente rusa bueno yo me quiero detener aquí porque no quiero que me regañe el director de debate es apuntar algunas cosas no y también me gustaría oír el resto de los colegas y como ha dicho el profesor wong hacer una especie también de debate ideas contrapuestas esto esto es lo que quería colocar en el plato no sin un sin un orden exacto ni nada de eso porque el tiempo no me permite atropellar un poco bueno muchas gracias por la paciencia de escuchar muchas gracias profesor estimado juan miguel gracias me permite solo una cosita más recuerdo del isri del isri mira tiempo mucho con mucho pragmatismo pragmatismo en sentido de de la parte de la utilidad que pudiera extraerse este conflicto la pérdida de competitividad de europa de europa ante china que ya venía teniendo su pérdida por eso es que la europa se ha mantenido con una firmeza con las relaciones con china porque es que china es la que le está dando la oportunidad a europa de no caer totalmente en los brazos de eeuu ahí hay una situación de correlación de fuerzas que permite el análisis más profundo también más más amplio más integral por ahí está vladimir que va a empezar ahora a darnos sus criterios pero vamos bien vamos bien vamos bien ya son las 9 y 3 minutos pero vladimir dispone de 10 minutos para después los que quieran hacer énfasis en algo más seguir seguir si reinaldo tiene que hacer un pare en la conexión de youtube que lo informe por el chat pero seguir grabando aunque sea en en otra en otro momento porque creo que youtube va cerrando el tiempo va cerrando el tiempo de todas maneras reinaldo nos podrá de eso ilustrar un poquito más qué estrategia vamos a llevar porque verdaderamente le está resultando muy interesante para los estudiantes porque a partir de ahora vamos a promover esta este foro para que lo vean en youtube y que los profesores lo puedan utilizar como base de debate de tareas a realizar de anotar en cada intervención los aspectos de tesis no las tesis la los planteamientos enunciados de afirmativo que se están haciendo y que va a ayudar mucho a la docencia entonces sin más preámbulo quiero informar antes que empiece vladimir que la profesora carolina escarra ha tenido algunas dificultades de conexión tiene allí también una situación familiar con la mamá etcétera que nos pide que las excusemos de estar hoy con nosotros entonces el bladimir puede quitar su micrófono el bloqueo a su micrófono y asumir la exposición alianza no sé si me escucha adelante exactamente buscando aquí a lo que se me desapareció de la pantalla este bueno primero de todas las noches este segundo gracias por la invitación tercero es un honor estar con todos ustedes el profesor juanmiguel profesora este profesor el profesor con aquí en tanto cariño yo le tengo este acta reinaldo alumno mío estaba mi querido eduardo que también fue ha sido creo que alguna vez fue alumno mío también pero buen compañero y por supuesto toda la gente en el doctor ángel tortolero que lo hemos visto varias veces por los en las entrevistas que consideró varios canales en fin hay gente que está muy bien inversada en el tema que estamos trabajando entonces yo simplemente vamos a yo me tomo la idea de escribir para pasarme los 10 minutos este lo que quería decir y pedí justamente hablar de último porque me he tocado dar con no menos de siete conferencias con respecto a el tema de ucrania y fui una de las personas y una persona que fueron entrevistadas aquí en nosotros sobre todo sobre el caso de que era lo que estaba sucediendo en ese momento se tenía suficientes elementos para decirlo en el tiempo tengo material estoy escribiendo un par de libros al respecto pero no me voy a extender me voy a hacer más que todo analizar algo de la cultura actual creo que es un aporte para todo lo que estamos hablando y dice así confrontación entre el occidente global y rusia así es como yo lo veo este y por supuesto el hecho de que el occidente global ataque a rusia para los recursos naturales vamos mucho más allá de simplemente de confrontar con una potencia en la tierra sino que el objetivo de ellos al final es un hecho y ellos saben que para poder enfrentar a china tienen que vencer a rusia pero rusia es un país que dispone tal vez de la única fuerza armada en el mundo que es capaz de detener a la otan no solamente en europa sino a nivel mundial esto hay que entenderlo eso es mi precisión eso lo declaré yo el año pasado y creo que nueve me he equivocado en esa apreciación leemos ahora a un año en el inicio de la operación militar especial rusa en lo que fue en lo que fue fíjate lo que yo por aquí fue el territorio ucraniano las posibilidades de expansión del conflicto amenaza con extenderse hasta transmite y mortavia mientras mientras que ambos bandos se acusa de intentar de intentar iniciar operaciones en ese territorio pero la realidad apunta a que quien podría intentar una operación de falsa bandera en dicho territorio transmite a profusa vordavia aparentemente por occidental pudiera convertirse en un territorio a donde se expanda un conflicto que se iniciara con el golpe de estado de 2014 conocido como el hedoromaidan planificado por occidente de a juzgar por la participación de victoria nulan y john mccain no podemos dejar a john mccain afuera victoria nulan el profesor miguel la citó acertadamente porque ella no solamente es antirrusa sino sino que definitivamente es de los actores que dentro de los estados unidos juega por todo el excepcionalismo de los estados unidos y el deseo de dominación planetaria que este tiene esa la élite de esa sociedad este yo este victoria nulan y john mccain que costó según declaraciones de victoria nulan 5 mil millones de dólares este a los estados unidos en ese momento en la ley que periodista también mensa señala que este que muchos creen y lo que creen erróneamente que la derrota del gobierno de kiev en la derrota del del gobierno de kiev en domba y luján así como ejército y saponilla marcará el fin de los combates eso lo dice terremesa ante la resistencia de la aplicación de la resolución 22 02 de 2015 del consejo de seguridad de naciones unidas referente a la aplicación de los acuerdos de minis el presidente el primer puntín ha señalado que y que quedan por liberar las regiones de odessa y transnistria entre este enfrentamiento que el pentágono ha venido preparando y el cual y creando las condiciones desde 2019 el conflicto que ya llega a su noveno año es importante entender esto por lo menos del baile ha costado la vida de alrededor de 15 mil personas tal vez más más de 15 mil personas en el tom más niños inclusive y ancianos y otras regiones cercanas con más de 40 mil heridos y un y un número millonario de desplazados sin embargo las negociaciones de paz que han sido han sido sin embargo las negociaciones de paz para la intervención de los socios occidentales por intervención de los socios occidentales de kiev desde 2014 convirtiendo en una farsa los acuerdos de paz de minis celebrados en 2014 2015 pretexto occidental para armar a kiev en contra de moscú lo que se ha confirmado luego de la declaración de la escancía alemana ángela merkel este hace casos meses en dos oportunidades mientras la presa occidental nos habla de la expansión de la guerra los analistas neonazis insisto neonazis ucranianos se ocupan de restaurar los símbolos del nazismo ideología de odio que amenaza y se que amenaza por extenderse al mundo entero insisto no solamente en europa sino este es más allá de europa de la tolerancia y la ayuda occidental del régimen neonazis de tiempo por este con sus repercusiones inclusive dentro de los eeuu mientras tanto eeuu aboga por un orden internacional basado en reglas desconociendo los principios de la carta de naciones unidas y afectando el funcionamiento del consejo de seguridad de la organización el viceministro de relaciones exteriores de china 7 en julio de 2021 en una conversión con un webchero subsecretario de estado de eeuu en en tianyan en tianjin este indicó que la defensa del supuesto orden internacional basado en reglas de los estados unidos es en realidad un intento de un número pequeño de países occidentales incluyendo estados unidos en paquetar con sus preceptos familiares y reglas de bando o con normas internacionales este que sirve para restringir y reprimir a otros países yo quiero alterar todo lo que es el orden basado en naciones unidas para imponer las reglas de el excepcionalismo estadounidense ellos mandan y los demás lo que dijo serguéis la propuesta recientemente de que el estadounidense quería convertir al al mundo en su parte tercero realmente va por esa vía detrás de esto subyace la tesis del excepcionalismo estadounidense para garantizar su hegemonía violando el derecho internacional con sus acciones en el planeta así las cosas quedan quedan que esperar que la duración del conflicto se extienda repito que la duración del conflicto se extienda así como el territorio en que se ejecuta rompiendo los 70 años de paz en europa la protección de la guerra mundial aumentando la posibilidad de un conflicto nuclear debido a que la guerra es debido a que la guerra en ucrania no es otra cosa que una guerra pero si con una guerra solidaria que los estadounidenses y el occidente global desarrollen con la federación de rusia con el objeto y pretendiendo para realmente crear un conflicto entre entre la república pública china y que el territorio que la primera o sea la república china considera o inalienable según el portal este estadounidense de gil en febrero del 2023 el costo de la guerra para el occidente alcanza los 77.5 millardos de dólares millones de dólares hasta esa fecha cifra que va creciendo en la medida en que el conflicto se extiende y no es que no existan condiciones para los diálogos de paz debido a las acciones de la parte occidental el canciller chino que este king guan king guan ha iniciado el 7 de marzo de 2023 ha indicado perdón el 7 de marzo de 2003 ya para conflicto y confrontación si estados unidos sigue acelerando y por acelerando por el camino que va entonces el presidente el canciller también porque la estrategia indo-pacífica de washington que busca o busca organizar en una versión asiática es una es una acción en ese sentido rusia posee al igual que ya que hablamos de recursos naturales en una síntesis podemos decir que según la información que van a hacer cierto tiempo y tuviese un análisis de eso rusia o sea alrededor del 37 por ciento de los recursos naturales del mundo lo cual es totalmente necesario para el occidente y su reindustrialización sobre todo la de los estados unidos es el único país que tiene la capacidad militar para detener la expansión del otan como ya he dicho sin embargo eeuu los controla las grandes cadenas de información privada mundiales y eso puede ser muy peligroso a la hora de simular una coyuntura que justifica una creación mayor de mayor dimensión en contra de rusia y por supuesto en contra de china kissinger y me han declarado sobre la necesidad sobre el conflicto por la vía de la negociación y de paso no han sido escuchados dos personas de gran peso en materia de opinión mundial y occidente simplemente que los ha dejado de lado, lo cual es contrario a la posición de Ursula von der Leyen y Joseph Borrell, de que la solución al conflicto se decidirá en el campo de Baraya. Realmente, la conferencia recientemente, y eso sucedió hace apenas un par de semanas, en la conferencia de Munich en Alemania, celebrada en febrero del corriente año, occidente proyecta la continuación de la guerra en Ucrania y el futuro del orden mundial, para continuar la hegemonía occidental que era reciente en los últimos 500 años. Es un estudio que yo me puse a realizar desde tiempo, y me dio como resultado, leyéndome, por cierto, varios contextos entre la grande potencia de Paul Kennedy, donde cómo ha rotado el liderazgo de la hegemonía occidental en los últimos, en los más de 500 años, poco más de 500 años de la vida mundial. En dicha conferencia, los participantes han acordado la necesidad de fortalecer la defensa de Ucrania para lograr respeler la invasión rusa, sin dar a este país, a Rusia, me refiero, la posibilidad de presentar su visión del conflicto, señalando al presidente Vladimir Putin, y esto fue una cosa temeraria, de llevar a cabo planes imperialistas. Imagínate eso. Este, diría Galliano, el mundo al revés. Cuando en Occidente, y cuando en Occidente, han impulsado la guerra, desde al menos las últimas tres décadas, y me refiero desde el final de la Guerra Fría, todo indica que la guerra peligrosamente se extenderá, sin saber cuándo podrá finalizar, para cerrar la humanidad, y particularmente el sur global, debe prepararse para rechazar la expansión del nazismo, pues amenaza la existencia de la mayor parte de los habitantes del planeta. Mi agradecimiento por haber escuchado estas líneas, y creo que con eso hay un conjunto de aportes que tienen que ver con esto, indicando de que indica que la guerra todo luce, que va a continuar. Y además de esa cuestión, de que nosotros aquí en Venezuela también estamos, no es que vamos a estar, es que estamos afectados por ese conflicto, y más en una situación que yo no voy a entrar a analizar en este momento, pero que es sumamente grave a nivel nacional. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias Vladimir, por tus interesantes reflexiones, que nos muestran cómo desde aquella maestría en relaciones internacionales ha venido involucrándote con todo ese pensamiento gerencial que ya tú tienes, que te traías, y que ahora, informático, y que ahora con todos los estudios que vienes realizando a mucha profundidad, pues enriquece mucho los debates. Creo que la cuestión, las cuestiones que se han planteado, las cuestiones que se han planteado, podría llevarnos a hacer la semana próxima, hacer la semana próxima, o un foro, un foro, porque la semana próxima todavía no es la de la convención, pero sí, quizás, quizás podríamos hacer un foro virtual específicamente sobre los cambios internacionales que están trayendo a consecuencia, que están ocurriendo a consecuencia de esta, de estas sanciones, de estas políticas de bloqueo y estas sanciones, y la repercusión que va a tener al interior de Estados Unidos. Creo que debemos hacer esa reflexión, quienes estudiamos, quienes leemos sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, para alertar al pueblo estadounidense, también, porque esto va a difundirse, alertar al pueblo estadounidense de las consecuencias que le va a traer a ellos, a todo ese pueblo, estos cambios que se van a dar en Europa, los cambios que se van a dar en África, todo lo que está produciéndose a partir de la unidad, por un lado, de todo lo que se agrupa en torno a Rusia, en Eurasia, y por otro lado, todo lo que se agrupa en torno a China, en Asia, los cambios que se están dando ahora entre China y Australia, con el problema del carbón, que ha limado muchas las perezas que quería crear Estados Unidos y no ha podido. Los cambios en África, como los países africanos, se han parado firmes y le han dicho pues a Estados Unidos que no van, que no van en esta onda, las posturas africanas con Francia, todo esto tiene que ver en gran medida con lo que viene ganando la batalla Rusia, porque con la batalla del Donbass, que se le agrega al reconocimiento de Crimea como República Rusa, el mundo geográficamente lo ha dividido en dos partes. Europa la ha dividido en dos partes porque como decía Rivero, recordando la conferencia Yalta, Yalta es la ciudad que es el corazón del Mar Negro y el Mar Negro está dominado por dos potencias, Rusia al norte, en la parte del litoral del norte, el Mar Negro y el litoral sur por Turquía y el cambio que ha dado el gobierno del Dogán hacia toda la política internacional tiene que ver con esta este respaldo que le ha dado Rusia a su población en el Donbass y en Siria al punto que los turcos decidieron bueno, parar toda la situación en el norte de Siria y ahora más con el terremoto, ahora más todavía con el terremoto que va a traer también sus consecuencias porque Turquía como conocemos es ese eslabón importante entre Europa y Asia, siempre lo ha sido desde el imperio turco otomano y todo eso y el eslabón de Rusia con el sur hacia el sur reforzar las posiciones de Egipto como Egipto ha reforzado las posiciones con Rusia ha mejorado las relaciones por primera vez se reunían con con los palestinos hay unas situaciones que se están dando que hay que reunirla como decía nuestro gran maestro Carlos Mar los detalles las múltiples determinaciones de lo concreto de esa totalidad concreta que estamos analizando que es el conflicto en Rusia entonces Tortolero si quiere hacer alguna reflexión empezar por el primer exponente de los invitados alguna precisión puede tener la palabra Tortolero si Tortolero no quiere Rivero si Rivero quiere hacer alguna precisión porque siempre que se hacen exposiciones uno se queda con algunos detalles en la mente adelante Rivero bueno una vez más extraordinaria extraordinario espacio y extraordinaria participación de todos hubieron algunos detallitos que se me quedaron allí por lo corto del tiempo lo voy a precisar siempre geopolíticamente o desde durante mucho tiempo más que todo de la segunda guerra mundial hasta la llegada de la revolución bolivariana Estados Unidos con su plan con sus planes estratégicos lograron mantener dividido a China y a Rusia lograron que se vieran como como enemigos lo mantuvieron aislados esto también es algo inédito el plan es un plan de contención el llamado plan de contención ¿por qué contención? porque el monstruo soviético que se desarrolló socialmente tres veces por encima que Estados Unidos en el potencial social económico industrial etcétera espacial Estados Unidos no podía no tuvo forma de acercarse a todo este potencial y no le quedó otra opción que contener tratar de contener a esa potencia ese monstruo soviético que para mí no va a volver a existir una nación parecida por este potencial que lograron desarrollar incluso siendo los primeros que lograron llegar al espacio entonces hizo este plan de contención que es muy secreto incluso se consigue casi nada en internet o en algún lado documentación sobre el plan de contención y que y cuál era el tema central o el plan o el objetivo central del plan el plan de contención era el desarrollo económico de los países asiáticos en contraposición del poderío soviético ese plan de contención principalmente apoyó a China geostratégicamente geoeconómicamente y a Japón y de ahí que haya una relación tan intrínseca entre lo que es China y Japón con respecto a Estados Unidos más que todo en la parte económica haya tanta relación intrínseca ese es un punto que se me quedó pendiente y no y no fueron muy astutos hay que reconocerlo geopolíticamente también está la reunión de Roosevelt en secreto con el rey de Arabia Saudita en el buque Quincy el 14 de febrero no precisamente un enamoradamente pero sí un día de los enamorados el 14 de febrero de 1945 donde se hizo el acuerdo histórico que después ayudó a la conformación del petrodólar el acuerdo histórico de petróleo por armas protección militar por petróleo terminando la segunda guerra mundial ese punto también es muy interesante porque son elementos claves de la geopolítica mundial que han configurado la geopolítica entonces ese elemento del plan de contención es interesantísimo estudiarlo está totalmente invisibilizado ocultado y es clave para comprender por qué Rusia y China se mantuvieron distantes hasta prácticamente la llegada de Chávez y la revolución bolivariana que es el que los hace acercarse y logra progresivamente con la multipolaridad una nueva realidad local en cada uno de estos territorios y geopolíticamente progresivamente el otro detalle el otro elemento es bueno todo lo que significó la unión soviética y hoy Rusia Rusia y China se han desarrollado más este monstruosamente a nivel comercial a nivel económico a nivel militar gracias en parte a la multipolaridad consolidada desde la revolución bolivariana el ALBA la UNASUR la CELAC y este es un factor que no conviene a los poderes occidentales y de ahí derivamos en gran parte a todo este conflicto pero este son elementos como lo dije anteriormente de la particularidad que tenemos que sumar a la generalidad eran esos detallitos que quería sumar también allí que son importantísimos como también está el tema de la victoria soviética en la segunda guerra mundial que Estados Unidos a través de Hollywood y todos sus canales y sus medios de posicionar mentiras y fake news o falsos positivos posicionó en la mente de muchas personas que la victoria fue de Estados Unidos cuando realmente fue soviética pero además hay un capítulo que está también invisibilizado totalmente que es el de la el de la rendición de Japón cuando este supuestamente fue por la bomba por las bombas atómicas cuando es es algo falso fue por la operación soviética llamada tormenta de agosto esto esto poco se conoce entonces veamos todo lo que significa la geoestrategia la 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 realidad este de la participación rusa soviética en todo lo que significa el mundo la historia mundial entonces son elementos que tenemos que tener ahí presentes porque redundan en lo económico lo social lo financiero lo energético lo geopolítico por supuesto lo cultural y lo ideológico por supuesto muy bien muy bien ampliaciones muy positivas muy positivas muy positivas ese tema ese tema ese tema no se puede no se puede dejar de lado ¿por qué? de lado ¿por qué? porque los cambios porque los cambios como decía también Vladimir Vladimir Juan Miguel los cambios internos esa revolución dijéramos interna que está haciendo Putin junto con una fuerza sin duda una fuerza militar de respaldo extraordinaria yo dije en el foro con el embajador ruso que que había que pensar que 60 años generaciones durante 60 años que se formaron Putin que fue con Somol es decir de la juventud comunista la población que se formó en esas ideas de Lenin de Marx de Engels ¿eh? ahora con el ejemplo chino de firmeza de su partido comunista de un partido comunista que pone fuera de poder a cualquiera que se desvide del partido mete preso 30 40 años si no le da pena capital a los corruptos entonces toda esa unión que se está dando más esas generaciones que no olvidan a la Unión Soviética como yo dije allá en esa encuesta en ese foro que se hizo una encuesta que dice que el 80% quiere hacer otra Unión Soviética todo eso entra en el análisis del potencial que tiene Rusia para seguir afincando consolidando ese mundo multipolar porque es uno de los de los polos que permite la multipolaridad junto con China y ahora ahora estamos en presencia de un BRICS que se va a ampliar por lo menos por lo menos a dos países por región de las cinco grandes regiones en que está concebido el BRICS dos por cada región o tres y actualmente los analistas los expertos geopolíticos y rusos están hablando de tres por región si son cinco regiones van a ser 15 Turquía quiere ser de los BRICS Egipto Argelia por África por Asia Indonesia Vietnam por América Argentina México Venezuela también puede ser de los BRICS depende de cómo se haga el análisis geopolítico de parte de los dos grandes líderes y que pueda convencer al resto que yo creo que sí que es el problema porque tiene que haber un equilibrio en los BRICS esa es otra variable dentro del del choque de las políticas exteriores norteamericana y rusa ese choque de las políticas exteriores donde ya la OTAN se inaugura una derrota gigantesca porque esos países exsoviélicos se quedan aislados allá geográficamente georgia por ejemplo tiene de vecino a Rusia Armenia Sevayán y entonces eso y Turquía por un lado también entonces todo eso va a crear innumerables condiciones para el análisis de las perspectivas del conflicto este que tenemos que estamos analizando porque las posiciones se van a consolidar en en el Donbass y hay síntomas de que sigan avanzando hasta hasta el Dnieper que es el río que divide allí a Ucrania y que es un río de importancia geopolítica extraordinaria para la la rendición de Kiev la rendición de Kiev bueno quería Tortolero quería intervenir adelante Ángel gracias compañero bueno fíjese usted que hizo un acto de provocación y estoy muy satisfecho con lo provocado yo sigo siendo subversivo y lancé y la verdad que Juan me vendió en la estrategia me sacó la 5 o 6 tesis que le hacé al ruedo en la primera intervención de verdad que estoy muy satisfecho con este evento porque creo que hay claridad de interpretación y profundidad en el análisis lo que pasa es que el tiempo no nos da para más y no podemos ir al detalle como quien dice el asunto pero muy importante lo que usted acaba de señalar doctor los briefs con la S esa al final causó revuelo los ejercicios militares en Sudáfrica y causa sorpresa a Occidente quien pierde audiencia dentro de sus propios colegionarios hay que tener mucha atención porque que los diferentes seamos distintos es una cacofonía pero que los anteriores amigos hoy sin ser enemigos se mantengan neutrales o participen muy modestamente en algunas acciones ese es el punto y eso es lo que ha visto Putin en la última declaración del presidente Putin un hombre que nosotros no tenemos más que tributar la admiración por esa residuja un hombre que logra la unidad táctica y estratégica de toda Rusia el parlamento el parlamento la apoya completamente y eso no bajo dominio ideológico sino por sentido de patria y es allí donde consiguió una muro de contención occidente y un enemigo muy duro para vencer porque hay una unidad táctica y estratégica de todas las fuerzas políticas sociales hasta quienes difieren del modelo de gobierno de Putin y terminaron presentándose el presidente usted escoja y diga el día y la hora para salir en defensa de Rusia pero lo que fue un conflicto local digamos así entre Rusia y una y Ucrania hoy ya es un conflicto de repercusiones mundiales y esa repercusión mundial le ha dado ingratas sorpresas a occidente y muy gratas sorpresas a la multipolaridad porque ¿qué es de la bendita multipolaridad? querernos a pesar de las diferencias entendernos en lo fundamental y avanzar en la construcción y eso lo han entendido Tirios y Trollano y esa es la derrota del imperio es la primera derrota creame yo comparto la tesis de Vladimir en ese sentido la primera derrota que le damos al imperio se la estamos dando ahora con la reunificación o con la unidad bajo las tesis de la solidaridad y la complementaridad para salvar la humanidad y mire que feliz me siento cuando me invitan a un foro y escucho esa expresión inmediatamente me viene nuevamente y la que soy dogmático el comandante Fidel Castro y me viene Chávez con el quinto objetivo de la patria o sea no es cualquier cosa la que se está debatiendo estamos frente al exterminio de la humanidad completa tanto Rusia como Corea del Norte y como los Estados Unidos y como Israel que poco se nombra en materia nuclear pero tiene sus arsenal y mire que conozco el monstruo porque tuve la oportunidad de vivir en sus entrañas como diría el apóstol Martí bueno pueden acabar con el mundo en cinco segundos en lo que en nada pueden acabar con la humanidad y eso no es una especulación es una realidad concreta entonces este nuevo escenario y este análisis que hoy he sido invitado y que bueno que fui invitado y estoy acá nos dice que es difícil proyectar lo que viene porque va a depender de las variables de hoy eso lo tenemos claro como quieras bailar bailo dirá Rusia en defensa y en protección de su territorialidad porque no solo acude al Donbass en auxilio de una población rusa diezmada por el fascismo que manda por el nazismo que gobierna Ucrania sino que también resguarda toda su frontera mira en otra oportunidad revisaremos la posición de Polonia de Lituania de Estonia de estos países que van a circundar y que están siendo atacados en este instante presionados le andan doblando el brazo para que se incorporen junto al OTAN a multiplicar los ataques contra Rusia entonces bueno es una cosa que le para los pelos de punta a cualquiera bástase que ustedes pasen por la televisión y escuchen los noticieros y nos quieren plantear la guerra contra Rusia como si fuese tratar el mundial de fútbol y estemos viendo un equipo de fútbol no Rusia no va a ganar por esto por aquello o dio tres goles o no los dio no estamos frente la definición de la supervivencia de la especie humana tal y como la concebimos pero y más allá de cualquier extravido estamos frente a la necesidad urgente de un nuevo orden internacional si queremos la paz China está jugando a la paz y cuando la guerra es el negocio la paz es subversiva y por eso la atacan y por eso la seguirán tratando de bajarle el volumen bajarle la intensidad a las declaraciones que ha dado bien lo dijo Vladimir y me gustó muchísimo Eduardo también hace una precisión en el terreno de juego y creo que nosotros los objetivos planteados por este foro que siento muy agradable hermano están muy claros no tenemos certeza del futuro porque no somos adivinos pero sabemos que el presente es extremadamente peligroso gracias hermano muchas gracias por esa reflexión final no sé si Juan Miguel quiera hacer alguna observación Tamaris Rosalba Elizabeth si no quedan invitados para el próximo foro que vamos a buscarle un nombre a este foro de internacionalistas expertos en el análisis internacional que tenemos que seguir seguir en la formación este viernes tenemos la continuación de los seminarios de diplomacia y política exterior revolucionaria a veces algunos se preocupan por el término pero hay que entender el término de revolución el término de lo que ha venido planteando cada quien aquí como lo ha recordado Tortolero es hablar de paz en este mundo convulso impulsando la guerra por parte del imperio las agresiones el bloqueo hablar de diplomacia revolucionaria es hablar de diplomacia de paz es buscar encontrar ese sentido del momento histórico y trabajar con con pasión como dice como dijo el comandante Fidel cuando inició el ciclo es defender valores en los que se crea el precio de cualquier sacrificio es modestia desinterés altruismo solidaridad heroísmo es luchar con audaz inteligencia y realismo pues eso es la política pero me gustaría decir algo esa esa diplomacia que tenemos que llevar a cabo y que en este seminario del viernes voy a profundizar con con esos 400 que se han inscrito que quizás por supuesto no van a ir todos presencialmente pero si les vamos a pasar después las láminas los esquemas para recordar las cosas que se trataron sobre la gestión la gestión que la diplomacia revolucionaria debe hacer en el mundo entero de los países que están enfocándose a una nueva sociedad a fortalecer a la multipolaridad enfocándose en eso y cómo se pueden hacer infinidades de actividades acciones este viernes vamos a crear una brigada una brigada formativa para trabajar con las comunidades del tema internacional y esa brigada va a salir de allí de ese seminario y vamos a trabajar con las comunidades de los países a través de las redes sociales de forma organizada de forma creativa y bueno están invitados también para que participen en esto Juan creo que quiere decir Juan Miguel quería decir una reflexión final ya adelante gracias gracias esto bueno primero que suscribo la intervención última apreciativa valorativa del doctor Tortolero que no tuve la oportunidad por los problemas técnicos de escuchar su intervención inicial y un gran saludo a todos los colegas que han participado a Eduardo Reinaldo y mi amigo Vladimir que estaba participando y que todas las intervenciones han sido muy enriquecedoras y bueno y a ti Juan con estas iniciativas que tú estás haciendo ahora esto está diciendo para la semana que viene yo lamentablemente no no voy a poder estar porque estaré en Moscú precisamente ¿no? esto en un evento ya en Moscú lo que sí quisiera añadir porque ahora en las últimas intervenciones se mencionó la la palabra de la palabra de las tendencias que sería muy interesante ¿no? pero bueno no no tendríamos el tiempo porque sería añadir ahora esa temática aquí pero sí quería anotar algo ¿no? hay muchos análisis de las tendencias de lo que se va a ocurrir muchos se centran en las partes militares como siempre los propagandistas hablan que hasta Ucrania va a atacar Crimea no sé qué pero yo quiero colocar un factor se podrían colocar otros me parece importante a la hora de ver las tendencias y es que aunque la OTAN le provea y Estados Unidos ¿no? de mucho armamento a Ucrania le siga dando dinero y siga esta situación hay un factor que es limitante limitante que hay que tenerlo muy en cuenta y que va a limitar y que va a determinar las tendencias y ese factor es el factor humano y el factor humano de Ucrania si podrán llegar nuevos tipos de armamento etcétera pero el problema es quién los va a manejar quién los va a usar y lo que está ocurriendo es que los muchos de los mejores soldados oficiales y de los destacamentos nazis estos los más fanáticos ya están muertos ya han perecido y ahora hay nuevas levas nuevas movilizaciones que está haciendo el gobierno ucraniano y que están siendo muy odiosas para el pueblo ucraniano lo que pasa es que ahí se ha aplastado a los medios la opinión pública es un gobierno fascista y lo conocemos poco pero ha habido de estas instituciones de movilización militar incluso algunas incendiadas porque ya están reclutando jovencitos personas viejas y entonces ese va a ser ya lo está haciendo un factor que va a determinar bastante es decir el el factor humano de ucrania no es infinito y y se está agotando y la estrategia rusa en Artemos como dicen los rusos ha sido precisamente de aniquilar el ejército ucraniano es decir tenían todo la posibilidad de haberlo acercado hace rato pero pero entonces este señor que ha caído en una trampa el señor selenki mandaba más y más y más fuerzas allí y más y más y más se han ido aplastando allí mismo el ejército ruso los señores de Wagner etcétera 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 es decir la federación rusa comparada con ucrania por supuesto que tampoco sus recursos humanos son infinitos pero inmensamente más grandes que los de ucrania y además los rusos han peleado de una manera que tratando siempre de preservar bastante el aspecto humano aunque hay todos los propagandistas que multiplican que si tanto es baja que lo que ha perdido Rusia etcétera claro que ha habido baja pero este es un problema para mí en lo personal bastante determinante podrán hablar lo que se quiera podrán decir que le van a mandar 300 tanques más pero la gran pregunta es bueno y quién no va a manejar todo eso porque ya estas últimas unidades de estos movilizados ahí a la fuerza ya se veían que no tenían la misma moral de combate en Actemos ya hay un agotamiento y por lo menos por ahora yo no lo veo por lo menos por ahora que los señores de la OTAN vayan a meter sus soldados hasta ahora eso no ha aparecido en el horizonte nadie puede decir que va a ocurrir o no pero tiene muy pocas perspectivas entonces quería añadir esto para el análisis de las tendencias muchas gracias muy bien muy bien muy pertinente esa esa reflexión espinales entonces colegas colegas no nos queda más tiempo yo dijera aunque el tiempo es también infinito pero tenemos que hacer otras tareas algunos otros tienen que descansar tenemos que hacer un terminar el boletín el boletín tricontinental que ahora con su blog con su blog propio lo están leyendo en áfrica en asia al menos los titulares y después con los mecanismos de traducción de google pueden bajar los artículos que deseen las noticias ampliadas que deseen y traducirlo inmediatamente y leerlo tenemos también en en las cosas que están sucediendo el que he puesto algunas noticias del del medio de comunicación de gil de estados unidos que saca muy buenas noticias sobre estados unidos muy buenas sobre la cosa interna en estados unidos en el blog de del boletín tricontinental van a tener una página propia los analistas que se encuentran aquí y que se va a encontrar aquí en este foro virtual organizado por el centro de estudios de la UEB con el apoyo de Trisol y con el apoyo de los CBP que le dan mucha difusión a estas comunicaciones los corresponsales voluntarios del pueblo y los dos movimientos que esperamos movimientos formativos de formación que esperamos crear a partir de de este viernes y dando pasos en crearlo para que asistan a Congesim un movimiento comunal de activistas jurídicos y un movimiento comunal de activistas científicos tecnológicos e innovadores vamos a trabajar por la formación comunal y que esto se pueda llevar también a lo virtual para que las comunas del interior los consejos comunales pues se nutran de esta formación también entonces hasta la próxima hasta la próxima y siempre venceremos muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego victoria siempre hasta la victoria siempre hasta luego hasta luego gracias y felicitaciones